Mario Hueso publica en sus redes sociales que ha desaparecido su compañera de vida desde las 12 y media del mediodía, la periodista Carla Turcios. Pide a sus contactos que ayuden a buscarla. La noticia se esparce rápidamente. En una entrevista, Mario plantea la posibilidad de una amenaza. Tirado en el piso, en el papel. Tirado en el piso. Como la colchera es oscura, no lo había visto. Pero cuando la luz para hacer espacio, fue que vi que el papel estaba abajo de uno de los carros de la colchera. Mario participó en el reconocimiento del cuerpo, en la velación y en el entierro. No sé qué voy a hacer, no tengo nada en la cabeza, porque hay momentos en los que yo pienso, y cuando el niño me pida algo que la mamá hacía, ¿qué voy a hacer? La fiscalía y la policía sospechan que todo fue un montaje. Y por eso lo capturaron el lunes 23 de abril, 10 días después del horrendo crimen. No hay que dejarla nunca, me dijo de algo que la amenazara o se sintiera amenazada. Según la fiscalía, Mario dijo varias mentiras en sus declaraciones. Tenía unas cosas que comprar, salimos, yo la dejé acostada y dormida en su cama a las 12.30 del mediodía. Me tardé una hora y media, porque no solo compré, sino que traté de darle una vuelta, de hacerle tiempo, fui a dar el parque bicentenario. A que Mario corriera un poco, luego regresamos a la casa y ella no estaba. La fiscalía comprobó con la señal de GPS que los celulares de Carla y Mario permanecieron en su casa durante toda la mañana y que luego salieron juntos de allí. El asesinato de la periodista de 32 años pudo haber ocurrido entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía, incluso delante del hijo de ambos de 5 años de edad. Que el vehículo que estaba en poder de él salió a las 12 y 8 minutos aproximadamente de la casa. Este vehículo se va con rumbo prácticamente al centro de San Salvador, si pasa cerca de la gasolinera que la aduce, pero él no llega a la gasolinera. Este vehículo sale, cruza San Salvador por la zona del centro, tenemos las verificaciones y toma rumbo a la troncal del norte. Se va y toma ese rumbo, llegando, hemos verificado varias cámaras, pero llegando la última cámara que verificamos, esto es en el desvío de Amayo, prácticamente en Chalatenango. Dos de la tarde, Hueso dice que a esta hora regresó a casa, no encuentra a Carla y comienza su búsqueda con familiares y amigos. 3.55 pm. Pero según la fiscalía, fue a esta hora que Hueso llegó a su vivienda luego de tirar el cadáver. 4.11 minutos de la tarde, Hueso asegura que comienza a hacer llamadas al teléfono de Turcios. Había indicios de que se había bañado, cambiado, porque necesitaba su pijama, pero se había tomado una ducha y todo. Yo pensé que le había regresado a la oficina o algo y porque estaba ocupada no me contestaba. Paralelamente, alrededor de las 4 de la tarde, una persona da aviso del hallazgo de un cuerpo sobre la carretera longitudinal del norte hacia el desvío de Santa Rosa, Huachipilín. 6 de la tarde, la escena es procesada y el cuerpo de Carla, con signos de estrangulamiento, es llevado a medicina legal de Santa Ana sin identificar. Autoridades determinan que el cuerpo tenía entre 6 y 8 horas de fallecida. El propio Hueso confirmó el domingo por la noche que se trataba de Carla Turcios. Cuando ya después quedó identificado a la víctima, y ocurre que cuando se empieza a sacar, se mete la mano a la bolsa y se saca el DUI y todo, se le cae un papel doblado en 8 partes. Cuando el investigador lo abre, el investigador le paró sospechoso, porque se parecía aparentemente como que era el anónimo. El anónimo, primero que había hecho referencia a él. Que había sido encontrado en la vivienda. Sí, que él la había encontrado. Pues sucede que este era otro anónimo, tenemos dos anónimos. El caso del brutal asesinato de la periodista generó conmoción nacional y mucho dolor en su familia. Es bien fuerte, es duro. Lo único que queda es aceptarlo y seguir dándole como familia, estar más unidos que nunca. Después de ver todo lo que hizo Mario Alberto Hueso Portillo, de 38 años, presuntamente para ocultar su crimen, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos saca su conclusión. Cuando ya hay una mala intención y hay un dolo allí, yo creo que por eso es que lo van a tipificar como un feminicidio agravado. ¿Por qué? Por las agravantes que tiene. Y es precisamente eso, porque favorecer también el dolor de la familia de ella, ¿verdad? Y burlarse. Es una burla para la familia, ¿verdad? El abogado Misael Mejía analiza el caso y cree que hay bastante presión de la opinión pública para que sea resuelto. El defensor que tenga el señor no puede desvirtuar la prueba que se ha presentado. Por supuesto que puede llegar a algo condenatorio, aun cuando él grita los cuatro vientos que él es inocente. Lunes 23. Capturan al esposo de Carla Turcios alrededor de las 7 de la noche en un hotel capitalino en la zona del Boulevard de los Héroes. Y luego es presentado a la prensa. El fiscal revela más detalles. Pasaba, digamos, chateando y en grupos de juegos telefónicos. Eso es lo que hemos estado verificando. Esta persona casi prácticamente era un mantenido. Mario Hueso insiste en su inocencia. Yo le dije que me declaro inocente. No he tocado yo ni un pueblo a mi mujer. No tengo antecedentes de violencia con ella. La fiscalía lo acusa de feminicidio agravado de la periodista Carla Turcios, pero aún debe probarlo. Carla Torres, TCS Noticias.